La columna se llama Maduro 2 Duque 0. Nicolás Maduro puede ser un dictador, un cómplice de los grupos armados y narcotraficantes colombianos, un mal vecino, un miserable que tiene sumida en la desgracia a Venezuela. Pero en el caso de la excongresista Aida Merlano, Maduro tiene toda la razón y ha sido sensato. Me da rabia tener que reconocerlo, pero es así. Mientras tanto, el gobierno colombiano ha estado equívoco en el manejo que le ha dado a la recaptura en Venezuela de la fugitiva. Es increíble pensar, yo no sé ustedes si piensan igual, pero es increíble pensar que Juan Guaidó realmente pueda hacer algo, algo para extraditarla o deportarla. Guaidó es una figura y hasta un símbolo valiente, pero cada vez más desteñido y desinflado. Guaidó no tiene poder. Maduro le ganó el pulso y es una realidad. En la vida real, Maduro es el presidente, aunque nos duela. Tiene consigo la institucionalidad, las fuerzas armadas, la justicia, el petróleo, todo. El gobierno hizo el oso al anunciar que pedirá la extradición de la Merlano a Guaidó. Por supuesto, Maduro ha aprovechado muy bien la oportunidad y paradójicamente nos ha dado cátedra en diplomacia. Yo no pensé nunca estar diciendo esto, pero así es. Era lo único que nos faltaba. Una cosa es que el gobierno colombiano sea coherente y otra que sea iluso. Las relaciones internacionales tienen reglas, protocolos, no todo es blanco o negro. Aquí ni siquiera la canciller Claudia Blum ha puesto la cara. No sé si después de las grabaciones, ¿se acuerdan? Las grabaciones con Pacho Santos, el embajador en Washington, que ya está de salida. No sé si después de esas grabaciones la canciller se posesionó y se metió debajo del escritorio. Pero su liderazgo es nulo, como su gestión internacional, que no debería circunscribirse únicamente a Estados Unidos y a Trump. Es triste ver que el escándalo de corrupción electoral más grande de los últimos tiempos en la Costa Caribe termine con un Maduro como fiscal ad hoc. La justicia en el país no fue capaz de escuchar a la Merlano y de caerles con todo el peso de la ley a los verdaderos jefes de ese cartel de compra de votos. Aida Merlano, claro, no es inocente y ya está condenada, pero es solo una ficha en todo ese andamiaje corrupto. Seguro la veremos cantando la verdad desde el helicoide donde está recluida. Posiblemente Maduro la obligue a decir más de lo que sabe y la utilice con fines políticos y vengativos. Duque puede apoyar a Guaidó, pero no debería, no debería comprometer los intereses de la justicia para llegar a la verdad. La gente de Maduro la recapturó. La justicia de Maduro la tiene detenida y la está escuchando. Maduro será quien ordene su extradición o su deportación. Lo demás es pura, absolutamente pura carreta. Probablemente la excongresista costeña termine con asilo político en Venezuela. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que aquí hay más de uno que quisiera borrarla del mapa para que nunca hable. Aunque suene horrible, Aida Merlano vale más muerta que viva para los que tienen rabo de paja, algunos incluso de categoría presidencial. Tal vez llegó el momento de que el presidente Iván Duque acepte que su estrategia frente a Venezuela fracasó. Guaidó es el presidente de un cuento de hadas. Mientras tanto, los venezolanos siguen siendo víctimas del régimen y muriéndose literalmente de hambre. Los que no, siguen llegando por montones a Colombia. La frontera está caliente e infestada de criminalidad y el comercio se murió. Solo reina la ilegalidad. La pregunta es de qué sirve no hablarle a Maduro. ¿No será que llegó la hora de cambiar la estrategia? Guaidó tuvo una gran oportunidad y la perdió. Hace un año estábamos preparándonos para la caída del dictador con el concierto de la frontera, ¿se acuerdan? Cuyo dinero recolectado no tuvo mayor relevancia a dónde se fuese dinero. El episodio de los camiones con ayuda humanitaria también fue un fiasco. Lo mismo pasó con el Guaidó superhéroe que cruzó la frontera a pesar de los matones de Maduro. Y luego viajó por el mundo y la esperanza creció como espuma. Pero todo fue una ilusión. Maduro no se cayó. Estados Unidos no volvió a mostrar los dientes de la intervención militar, menos con Trump, en campaña de reelección. Y Guaidó terminó de arrimado en la asamblea y dando explicaciones por sus fotografías con los rastrojos. En últimas, el cerco diplomático atornilló a Maduro. Lo fortaleció. Un verdadero desastre. Ni qué decir del presidente Duque que, como van las cosas, terminará su periodo presidencial antes de ver una Venezuela libre. Creo y siento mucho, pero creo que apuntó mal. Maduro fue hábil. No solo insultó al presidente Duque, como se le dio la gana y se burló de él, también le propuso restablecer relaciones consulares a sabiendas de que Duque diría que no. Muchos de los países que apoyan a Guaidó siguen manteniendo un canal mínimo de comunicación, así sea para evitar episodios como el de la Merlano o simplemente para atender a quienes están atrapados por la dictadura. Como están las cosas, la verdad que guarda a Ida Merlano agoniza también en territorio venezolano. Algunos creen que la estrategia del gobierno colombiano frente a Maduro, en este caso, es intencional para ayudar a ocultar la verdad que tiene temblando a unos caciques políticos. No creo. Pienso que genuinamente Duque siente que si habla con Maduro se traiciona y traiciona a los colombianos. Pero Maduro es un monstruo al que aquí están subestimando. Y lo más grave es que no se ve una estrategia o un norte claro para restablecer las relaciones o tumbar esa dictadura. Maduro lamentablemente nos tiene goleados porque sigue siendo presidente de Venezuela y además recapturó a la Merlano. Así que Maduro dos, Duque cero. Eso sí, le agradeceríamos a Nicolás Maduro que así como logró recapturar a la fugitiva Ida Merlano, nos eche una manito con Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, El Paisa y todo ese combo espantoso de asesinos. Todos deberían estar presos en una celda en Estados Unidos y que no se me queden por fuera los del ELN y los rastrojos. Ahí termina esta columna. Tenemos mil ochocientas setenta y tres personas conectadas en este momento y quiero contarles algo más. Hoy el diario El Tiempo publicó un dato que me parece revelador. Saludo también a la gente en Instagram que nos está viendo en este momento y a la gente en YouTube. Un dato revelador y es que Aida Merlano habría enviado dos videos a Nicolás Maduro, dos videos desde el helicoide, desde la celda y en ella, voy a decir lo que dice El Tiempo, habría hablado de los Arlene, entre otros, y de los Char, entre otros. Y habría prometido decir muchas cosas y hablar de muchas cosas. Maduro recibe al parecer los videos por fuentes que sí nos han confirmado a nosotros, le permite a la Merlano algunas buenas condiciones en la cárcel y las cosas van ahí. Maduro invitó a una comisión de congresistas colombianos para que fueran a Venezuela, para que se encontraran con la Merlano, seguro para entregarles los videos. Pero parece que eso no va a ser posible. Parece que todo va a terminar en una comunicación de un grupo de congresistas al fiscal general de la nación, diciéndole, vea, mande usted la comisión de fiscales para que sepamos toda la verdad de la Merlano. Así las cosas, pues evidentemente el manejo que le ha dado el gobierno Duque pues ha sido lamentable. Yo creo que hay que reconocerlo, no hay que ser de derecha o de izquierda para entender que lo hemos manejado pésimamente mal, que hicimos el oso un poco como país diciendo que íbamos a pedirle la extradición a Guaidó, pues pobre señor, emitió un comunicado diciendo por favor devuelvan, hay que extraditar a Colombia. En fin, nada que ver, Guaidó no tiene mando, es querido, es valiente, pero lleva un año luchando y pues lamentablemente no pudo. Así que uno tendría que decir que pues no será Guaidó el que nos mande a la señora Merlano, que el que la tiene es Nicolás Maduro, que el que la capturó fue el agente de Maduro, que está presa en las cárceles de Maduro, controladas por Maduro, la está investigando y será juzgada por la justicia de Maduro. Entonces, ¿a quién le tenemos que pedir la extradición? Pues al señor Maduro, que nos ha dado una prueba reina de que sigue siendo el presidente de Venezuela. ¿Nos gusta? No. ¿Por esto el señor no es dictador? No, sigue siendo dictador. ¿Por esto entonces no es un patrocinador de los grupos armados y narcoterroristas de Colombia? Pues claro que no, sigue siéndolo. Puede ser todo lo que ustedes quieran, todo lo que queramos, podemos hacerle todas las críticas, pero es el presidente de Venezuela. Es. Tiene todo. Los militares, el petróleo, absolutamente todo. Y nosotros pidiéndole la extradición no a Maduro, sino a Guaidó. Entonces algunos hablan de la coherencia y que entonces que la señora Merlano se quede allá y que no nos la manden, que la dejen allá. Bueno, pues que la dejen allá, pero allá también se queda la verdad y es lamentable porque aquí habríamos podido tener a la señora Merlano cantando frente a la justicia. Pero ustedes saben que hay unos intocables en Colombia y por supuesto nadie tuvo mayor interés y seguramente hubo muchas presiones para que la señora no hablara, la trataban de loca, que la iban a internar, que se iba a suicidar. Un montón de circunstancias alrededor de esa señora que salió más viva que todos ustedes y nosotros, que todos. Y un día, muy facilito, se escapó por una cuerda desde un consultorio médico en Bogotá y allá Venezuela fue a parar y seguramente terminará con asilo político en ese país. Es un tema lamentable, es un tema muy complejo porque quisiéramos saber toda la verdad. Ella es solo una ficha en todo este andamiaje corrupto. Ella no es la gran jefa de la corrupción y la compra de votos en Colombia, por favor. Y ustedes saben, ustedes saben que ella tiene una verdad clave de quién financiaba toda esa estructura y quiénes más se beneficiaban. Ella era una congresista de bajo nivel, de bajo nivel. La cuestión es que ya su hija está en Caracas, ya hay mucha prudencia, mucho hermetismo en torno a ella, la familia. No sabemos si la familia también va a pedir asilo político. Eso no lo descartó Aida Victoria Merlano en entrevista exclusiva con Diego Bonilla para Semana. Así que vamos a estar muy atentos. Ya son las 7 y 44 minutos. Yo hoy estoy feliz hablando aquí. Mañana los espero a las 12 del día. Muy pronto estamos a pocas semanas. Yo creo que a pocos días de destapar toda la programación del gran canal digital de televisión de semana. Así que vamos a estar muy atentos y conectados. Yo les voy contando por lo pronto. Mañana a las 12 los espero con una nueva polémica en Colombia que sé que les va a interesar.